El Biblio Parque Norte tiene sus puertas abiertas para su Academia de Béisbol Rangers Biblio Parque, que actualmente cuenta con horarios de 5 de la tarde a 7 de la noche. Con su debido protocolo de seguridad, estos jóvenes continúan con su preparación. Y el manager Guadalupe Cisneros nos cuenta por qué se están preparando. Estamos preparando, no sé todavía que sí, estos niños son los campeones, los de la categoría sub-15, de 15 años, nacidos en 2005, son los campeones estatales. Ganamos la final en diciembre contra la ribereña A, ribereña B. Entonces estamos con condicionamiento, jugadas, practicando, porque cuando esto se reactive tenemos el sueño de irnos al nacional y ser campeones nacionales. Debido a la crisis sanitaria que padecemos actualmente, muchas academias no están activas, pero los Rangers tienen un sueño de mantenerse invictos. Corremos algo de riesgo, pero a la vez hacemos las medidas necesarias que tenemos para poder lograr algo. Si tienes un sueño, pues hay que trabajar en ese sueño. Y este sueño es echarle ganas, trabajar y sacrificar algo que se llama sacrificio, pero no sacrificio. La verdad es un gusto venir y estar un ratito en el sol, sudar un rato, pero acondicionarnos para el día de mañana y estar más en forma. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.